Que tal chavales, aquí estamos en Bayonetta 2 y seguimos aquí en otro episodio más Y vamos a empezar el capítulo 8, una antigua civilización Vamos allá Vale, ya estamos en el infierno Ahora sí que ya estamos Bueno, ella no parece que es una buena amiga, después de todo Fimbleventa puede esperar por ahora, estoy abriendo la puerta Bueno, gracias Oh, no puedo dejarlo en la puerta de la puerta abierta después de tu historia de suerte, amor Además, ¿quién va a salvarle a ti si nuestro stocker decide que aparezca de nuevo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto Vale, pues, vamos A seguir a Loki Cogemos esto y nos vamos Vale, ahora ha creado una especie de puente Para que podamos pasar y seguir avanzando Vale, aquí tenemos los primeros enemigos del nivel Good Cáncer Cáncerero o algo así Vale, bien Vale, bien, escudamos No me ha dado, tío Ahora sí, toma Hasta luego Hasta luego Me ha dado un poquito, pero bueno No pasa nada He conseguido oro Porque me han dado Si no hubiese conseguido platino Vale, cogemos las monedas En el momento De momento no he comprado Nada especial En la tienda Tengo que hacerlo Y ya Porque Ya nos estamos Y yendo más Para la mitad del juego Y no he comprado nada interesante Todavía queda para llegar al final del juego Hay bastante capítulo Vale, más enemigo Hasta luego Toma Vale, esquivamos No, tío Vale, hasta luego Ese de ahí Lo hemos matado Creo que sí Sí, sí Lo hemos matado Plata He conseguido Bueno Antes que nada Prefiero plata Vale Y esto Lo tiene que construir No desprende Ninguna energía Parece que en este estado No va a producir Ningún efecto Otra vez Le está doliendo La cabeza Vale Más enemigos Y este Un poco más fuerte O bastante más fuerte Un golem Vale, un golem Ah, este es el que Hace distintas formas ¿No? Me suena Después Se transforma En distintas cosas Venga Aquí hay más de umbra Joder, tío ¿Ves? Sí Lo sabía Vale Esquivamos Vale Esquivamos Vale Esquivamos Tío Vale Bien Esquivamos Perfecto Voy a ver Tío Tío Ahora se le ha quitado la transformación. Espera tú, cuidao. Vale, menos mal que tengo. Venga, aquí le he más duro. Ya que existen las últimas. Ya está, hasta luego. Hemos conseguido plata. Es un enemigo bastante durillo, eh. Pero bastante duro. No desprende ninguna energía. Parece que en este estado no va a producir ningún efecto. Vale. Vamos a destrozar eso de ahí. El cristalito este. Hemos conseguido raíz de mandrágora. Esta es la tienda, ¿no? Sí, es la tienda, sí. Voy a mirar a ver si hay algo para comprar. Eso sí, compraré chupa chups y eso. Necesito. Saltamos y ya está. Y así me voy directamente al grano. Caca. Vale. Pero eso va a dar una pasta increíble. Voy a tomar un poco de trabajo. Pero lucky para ti. Undin. Vale. Información sobre novedades. Ya está disponible el tesoro de Odin. Perfume de Umbra. Kafka. Vamos a ver qué tienen por aquí. Undin. Vale 49.000. Tengo de sobras. Duplicado con las mismas características y poder que el arma original. Cómpralo para poder equipar este arma. Vale. Pues entonces hace el mismo daño que las que llevo ahora mismo, ¿no? Objetos. Vamos a comprar un mega chupa chup. Claro está. No, tío. Comprar. Y chupa chup de hierba. Tres unidades. De mega luna amarilla. Compramos uno. Y... Compramos dos de estos para que me protezcan. Que van bien esos. Por cima de bruja. Podemos comprar esto y conseguir más vidas si queremos. Vale 30.000. Ya voy a comprar una. Venga va. Compro otro más. Quiero tener más vida. Ya está, ya está. Ya no compro nada más porque si no me voy a quedar sin pasta. Ya vamos más completitos. Tenemos más vida, tenemos chupa chups y todo. Viene bien siempre. Vale, muy bien. Y antes de ir por ahí voy a... destrozar esto. Y voy a mirar una cosa. Voy a probar las hembras casa. O... Sí. Voy a ponérmelo aquí a ver qué tal está. Y aquí me voy a poner... No puede equiparse las piernas, vale. A ver, vamos a probar. Vale, me puedo poner tres. Hostia, hostia, hostia. Esto tiene que hacer daño, eh. Vamos a entrar ya al portal este. Plaza de la eternidad. Y ahora esto. Vale, enemigos. Venga. Venga. Hostia, hostia. Qué daño hace, eh. En serio, hace bastante daño. El bicho este me está jodiendo, tío. Para ya, tío. Ya está. Hasta luego. Hace bastante daño, eh. Vale, ya tenemos aquí... A uno más grande. A un centauro más grande. Alegians. De la tercera jerarquía. Pues vamos a ver... Alegians. Hola, qué cuidado. Vale, espirá. Tortura, venga. Toma. Ya está. No se ha durado nada. Prácticamente. Hemos conseguido oro. Vale. Y conseguimos el trocito de disco. Necesitamos tres más, por lo que se ve. Espérate un momento. Aquí hay algo. Vale. Otro coleccionable del librito. Y esto lo tenemos que llevar al otro lado, ¿no? Para que funcione. Vale. Ya sé dónde hay que llevarlo. Sí, era a este lado. Ah, mmm... Saltar. Eh... Saltar. Vale. Podemos coger esto, como si fuera Mario Galaxi. Pero es la luna. Ya la tenemos, ¿no? Vale. Y aumentamos. Ok. Perfecto. Pues muy bien. Vale. Pues vamos a seguir entonces. Venga, vao para allí. Ah, vale. Que era así. Activa con esto. Espera, activa. Tenemos que girar. Para que se haga el puente y eso. Se tiene que reconstruir todo. Vale. Pues ya está. Ya podemos seguir. Continuar nuestro camino. Nuestra travesía. Vale. Pues vamos para allí entonces. Voy a ir con la pantera más rápido. Tú, 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 tú. ¿Qué haces? No, tío. Estamos muy bien. Esquivamos. Perfecto. No, tío. Muy bien. Vamos a por el... El dedo. Vamos a matarlo. Muy bestia esto, eh. Demasiado bestia. Las espadas muy bestia. Esquivamos. Muy bien. Ya está. Son muy bestias. Pero no hemos podido con ello. Tampoco ha sido un problema. Plata. Vale. La hostia del crepúsculo. Tío. Me ha hecho una corte. Joder, puta. Me ha hecho una corte. Dios. Que tener mucho cuidado. Tío. 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 Venga. Te lo estuda. Al máximo. Uno menos. Ahora queda esto. Ya está. Eliminado. Me voy a llevar el escudo este. Y hemos conseguido oro. Vale. Y esto de aquí. He visto algo que brillaba. Bueno, han sido mis imaginaciones. Y esto de aquí. Y esto de aquí. para por este cuidado el agua se me da muy mal cuidado las bombas venga activamos perfecto hasta luego a tu casa puto desgraciado tu casa hemos conseguido plata vale ruinas de refuerzo no tío porque he usado esto yo soy tonto en serio no se para que lo he usado el clima es de umbra tenemos que dar no prisa que si no nos destroza todo me encanta como se pone interesante platino puro vale primer platino puro aquí tienen que haber enemigo es que estaba curadísimo vale uno de estos vale esquivamos me ha dado me ha dado esquivamos muy bien eso no me lo esperaba esquivamos es más de umbra ya casi está hasta luego otro menos plata plata vale no me dejo nada por aquí vale ahí tenemos la tienda de de rody y vamos a poner esto aquí para que podamos pasar y hemos conseguido un corazón de bruja vale y aumentamos la vida o ahí lo hemos completado y eso mora le pegamos otra patada y ahora si ya debería estar no o queda no queda un trozo más creo ah pues ya está ya hemos completado una antigua civilización ha estado chulo eh y conseguimos plata me ha gustado este episodio mucho vale pues ya está y conseguimos la divisa del inframundo y más cartas de versículo que no pueden faltar nunca y bueno el capítulo 9 lo haremos en el siguiente episodio si os ha gustado el vídeo dadle un pedazo de like no se olvidéis de este pedazo de like y suscribirse a mi canal para que seáis de otro vídeo de este tipo hasta luego y nos vemos en el siguiente vídeo de Bayonetta 2 de Nintendo Switch